PISCO Tras nueve años de litigio con Chile, el Consejo de Apelaciones de Propiedad Intelectual de la República de la India otorgó al Perú los derechos exclusivos de la palabra PISCO. Luego de una larga investigación, el organismo pudo descubrir que Chile modificó el nombre de una de sus regiones para apropiarse del término. Es decir, desde ahora la palabra PISCO es netamente peruana, como siempre lo fue. Y esta noticia no pudo darse en una mejor fecha. ¿Qué tal amigos de Telemás Digital? Nos encontramos en la inauguración de la Semana del Chilcano, así que si tú eres amante de buen PISCO, no dejes de ver la siguiente nota. La Semana del Chilcano se lleva celebrando 10 años en nuestro país. Esta iniciativa nació de Manuel Cárdenas, quien junto a un gran equipo vienen impulsando el gusto por nuestro PISCO peruano. El lobby bar del Hotel Westin fue el primer punto para disfrutar de esta bebida. Luego de visitar el lobby bar, en las afueras ya nos esperaba el Chilcano Bus, el cual nos llevará por los bares más tradicionales de la ciudad de Lima. El primer punto fue Superba, ubicado en el distrito de San Isidro. Este restaurante bar lleva más de 80 años de atención al público, pero lo que más ha llamado la atención son sus exquisitos chilcanos que se pueden preparar. Quiero que me preparé un buen chilcano de PISCO. Para variar, vamos a prepararle un chilcano con la cepa Torontel de Claudinzi. Este es un PISCO que se elabora en el Valle de Chincha. Y echamos el hielo en el vaso. Vamos a usar una onza y media de este gran PISCO. Es bastante aromático, así es casi un perfume en boca, en nariz. Una onza y media. Ahora, si yo quiero un poquito más cargado, le voy a aumentar un poco más de PISCO. Ya depende de tu gusto. Generalmente, para que esté equilibrado, una onza y media, dos onzas. Vamos a usar el mixer oficial de la semana del chilcano, como es Critic. Y un mixer premium, además. Ahora, para desmentir algunos mitos sobre el chilcano, un buen chilcano con un buen PISCO y con un buen mixer no te da resaca. No tiene por qué si está bien elaborado. No lleva jarabe de goma. Con que tenga PISCO y ginger ale, ya es un buen chilcano. Ya si le quieres poner limón y amargo angostura, que también le va muy bien. Puedes hacerlo, pero no es necesario. Aquí ya tenemos listo nuestro chilcano. Con PISCO y Claudín. Salud, que lo disfruten. Manuel, ¿qué es lo que sientes cuando preparas un chilcano? Por cuenta. Me divierto. Es muy divertido. Porque siempre que preparas un chilcano, siempre te va a salir distinto. No te vas a meterle un tope o una dosis de... De repente es un poquito más de PISCO. No te esclas un PISCO. O puedes meterle otra piel. La verdad es que yo me divierto. Es muy dióxito. Hace cuántas veces con un chilcano de PISCO. Bueno, chocando el PISCO, yo lo vine escudiendo poco a poco. La primera vez que conocí en el PISCO con mi padre, porque mi padre era un sujero. Y la primera vez que yo me divierto una selva, ¿no? Y entonces el tomo, y entonces esa vida de la costumbre, era la mitad de la mitad de la vez. Ahí empezó todo. Bueno, la expectativa es que los peruanos la empezamos a conocer y valorar más nuestro chilcano. Tras de gustar de unos buenos chilcanos, seguimos con nuestro recorrido. Nos encontramos en PISCO BAR, la segunda parada del chilcano bus. Acompáñenme. PISCO BAR se encuentra ubicado en Miraflores y al igual que Superba, cuenta con los más deliciosos chilcanos. Ya comienza a oscurecer, pero igual nosotros queremos seguir descubriendo los distintos sabores que cada bar nos puede ofrecer. Así es amigos de Telemas Digital y así llegamos a nuestro último punto aquí en Cañete Bar gracias al chilcano bus por la semana del chilcano. No se olvide por favor visitar, así que Guadalupe, ojalá que aguantes este último bar. Acompáñenme. Este último bar se ubica en el distrito de Surquillo. Aquí ya nuestro pisco peruano estaba haciendo efecto y es que además de los deliciosos chilcanos que se servían, la música contagiaba. Y así iniciamos la semana del chilcano, señores. Si a ti te gusta el pisco y todavía no te atreves a venir, pues ¿qué esperas? Tienes seis días para ir aquí a disfrutar la semana del chilcano.